Aquí seguimos Mindframe en Grandón Forrest TV Y... Acá estamos ya mismo Left band Left band Left band Left band Left band Bomb has been planted High five rep One shot, one shot on High five Dombie, Dombie Goal Nice move Nice dracha Let's go this way I will leave the way Throw on the decoy I'm throwing the blast band Blast band Let's go of the way I'm throwing the blast band I'll take that one Blast band Blast one Blast one Blast one Blast one Blast one Blast one ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡We're right! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He ganado, my friend Superfrags Que verás aquí, my friend En Fortes TV 7 victorias sin perder Increíble, 13-4, 13-2, 13-3, 13-4 Soy el mejor jugador Soy el mejor jugador ¿Qué es esto de nombre? 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 Comentadme si se está pasando a vosotros también ¿Qué es esto de nombre? 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 ¿Cómo están? ¿Qué es esto de nombre? Aquí lo vamos, my friend Este es mi perfil Este es mi perfil oficial que uso ahora mismo Pues eso así es my friend Para que veas que no se engaña Nos vemos en Forest City Súper eso, he ganado el MVP my friend He ganado el MVP, 7 victorias llevo ya Ya me puse la cámara aquí debajo Y he aprovechado para poner otra vez esto Ole, que par de vos tengo my friend 23 frags, victorias nuevas You are muted portugués, you are muted Ya te muteas todo sin tener que mutearte Ale my friend Nos vemos Super show rollo película de monta hoy también, ¿no? Si es que si no nos va a jugar Ahora voy a poner la marihuana que nos falte Voy a poner la marihuana que nos falte Voy a poner la marihuana que nos falte Y nos vemos en Forest City Network, my friend Ahora voy a hacer un porro de green que va a flipar la peña Nos vemos en Forest City Captain Valiant, Forest Spoon, Carlos del Zemar wins 23 frags, MVP Han vuelto a perder los nazis me han dicho Que vivan los populares my friend, que viva España Viva el rey Forest Spoon, que viva Y un saludo al monarca don Juan Carlos de Borbón Y nos vemos en Forest City Network, my friend Y un saludo a Franco Y que viva la fiesta, my friend Yuhuuu